Continuamente nos preguntan acerca de si este modelo de impresora ZC300 Zebra puede imprimir hologramas, sin embargo esta parte del laminado holográfico es algo totalmente diferente a los efectos especiales que puede imprimir esta impresora por eso en este vídeo les vamos a platicar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre un laminado con holograma o laminado holográfico y los efectos especiales que normalmente se utilizan con esta impresora primero les platico rápidamente que es un laminado holográfico esta credencial, si ustedes observan aquí tiene un borde blanco este borde no es que no haya impreso la credencial sino que aquí tiene un plástico como si fuera una mica y en esa mica tiene este otro efecto holográfico sin embargo como les comentaba este efecto holográfico no es impreso con este tipo de impresora se imprime a través de una tecnología láser y este borde que deja aquí en todos lados es porque la mica o este plástico que lo recubre no llega a todos los bordes completos de la tarjeta de PVC por eso se ven estos pequeños bordes sin embargo pues protege la parte principal de la credencial por otro lado esta es una credencial impresa con efectos especiales aquí utilizamos una cinta que es doble L o que es para efecto de marca de agua voy a moverla un poquito a ver si se llega a notar si ustedes observan aquí hay como que unas pequeñas marquitas de agua igual como está este logo está lleno de marquitas por dentro el agua lástima que no tengo ahorita una lámpara ultravioleta porque esta marca de agua si le ponemos una lámpara ultravioleta se ve florescente entonces sin embargo esto que pareciera un holograma con la lámpara realmente no es un holograma es un efecto especial que da la apariencia de un holograma entonces la diferencia principal es que para nosotros laminar una tarjeta necesitamos un equipo adicional es decir necesitamos una impresora y adicionalmente un equipo un módulo laminador en el caso de estas impresoras ZC300 y ZC100 es imposible o bueno no existe un módulo de laminación que se pueda integrar únicamente es para efectos especiales hay otros modelos de Zebra de otra gama más alta donde si se puede agregar un módulo de laminación que es este módulo de enmicado en el cual primero la impresora imprime la imagen en la tarjeta lo pasa al módulo de laminación donde se inserta también un rollo de laminado una película de laminación ese módulo de laminación hace el enmicado de la tarjeta y posteriormente ahí la termina incluso esos módulos de laminación también hay para un solo lado o con volteador automático ¿cuál es la principal diferencia de esto? bueno el módulo de laminación como les comento es una mica adicional entonces esa le da una vida mucho muy prolongada a este tipo de credenciales con esa mica ya adherida a la credencial podemos utilizar esa credencial sin que se deteriore por 8 o 10 años a diferencia de una tarjeta o una credencial con efectos especiales que está alrededor de 4 años de entre 2 y 4 años dependiendo del efecto y esa es principalmente la característica que hace la gran diferencia que estas son para una vida útil más larga primero pero la otra gran diferencia es que obviamente al tener un holograma o sea como tal que si está impreso con una tecnología láser es muy difícil de que lo copien o que lo falsifiquen con una impresora de este tipo igual con esta impresora también podemos hacer estos efectos especiales que otras impresoras no hacen y que podemos también integrarlos a nuestro diseño para que no sean tan fáciles de falsificar aquí les muestro rápidamente otro efecto especial que imprime la ZC300 y este es un efecto de tercera dimensión pero si observan también tiene este efecto plata que parece metalizado dentro de la imagen entonces son efectos que nosotros pudiéramos utilizar o aprovechar dentro de nuestras impresoras para evitar que las falsifiquen de manera fácil en el caso por ejemplo del laminado holográfico también hay algo bastante importante el laminado holográfico que venden de manera estándar trae una imagen estándar realmente no está personalizada si trae no sé la palabra security o un pequeño mundito el cual pues nosotros lo tenemos que utilizar tal y como está así si nosotros queremos laminar con nuestro propio logotipo o con algún logotipo o texto en especial tendríamos que mandar a hacer esos rollos de laminación para mandar esos rollos de laminación se requiere que nosotros mandemos a hacer un mínimo no sé pueden ser a lo mejor 10 mil credenciales y pues eso si no vamos a imprimir ese volumen pues tampoco es tan conveniente esa es una desventaja que pudiera ser para la parte de los rollos de laminado que pues no son tan accesibles de manera personalizada tendríamos que usar los que ya están de manera estándar en el caso por ejemplo de los efectos especiales que parecen o que se parecen a los hologramas nosotros ahí si podemos personalizar ese tipo de efecto especial podemos poner nuestro logo podemos poner un texto podemos poner ambas cosas y nosotros podemos personalizarlo de manera inmediata bastante rápida sin necesidad de comprar algo adicionar o hacer un volumen especial es decir podemos crear un logotipo o una marca especial para imprimir solamente una credencial 5, 10, 50, etc. adicionalmente un módulo de laminación tampoco es nada barato realmente llega a costar prácticamente o llega a tener prácticamente el mismo costo de una impresora si esta impresora en el mercado está alrededor de 1500 dólares un módulo de laminación va a costar prácticamente lo mismo en el caso de los efectos especiales pues como no necesitamos adicionarle un módulo prácticamente podemos crearlos con el mismo software que se incluye y aplicarlos a nuestros diseños otra cosa que también nos preguntan continuamente es cómo especificar a nuestro diseño que se va a imprimir de manera vertical o de manera horizontal la verdad es que es bastante sencillo si utilizan CAR de estudio no tiene mayor ciencia lo único que hacen es abrir su CAR de estudio voy a crear aquí un nuevo diseño hay que ponerle nombre a este diseño y aquí nosotros podemos especificar inmediatamente el tamaño este CR80 es el tamaño estándar de cualquier credencial nuestras identificaciones como licencias de conducir o identificaciones personales miden lo mismo entonces este CR80 es un tamaño estándar por eso ya está aquí incluido y también nosotros aquí si habilitamos por ejemplo esta casilla de un solo lado quiere decir que únicamente vamos a imprimir una sola cara como en este caso una sola cara de la credencial no vamos a imprimir ambas caras yo aquí le voy a poner bueno le voy a dejar así en caso de que ustedes quieran imprimir un solo lado hay que habilitarla si van a imprimir ambas caras hay que dejarla así estas credenciales que yo estoy usando ahorita no tienen banda magnética y aquí en esta parte que está un poquito oculta en donde dice advanced settings la abrimos y aquí es donde realmente nosotros seleccionamos si va a ser en modo vertical o horizontal como yo ahorita tengo configurado mi card studio en español pues las traducciones son un poco diferentes aquí dice paisaje y retrato en este caso el retrato es así en forma vertical y el paisaje es así en forma horizontal sin embargo cuando ustedes lo seleccionen van a ver acá un gráfico representativo de la credencial y ahí ustedes van a observar si está en forma horizontal o en forma vertical pero realmente eso es lo único que tenemos que hacer ponerlo aquí como retrato o como paisaje igual esto de capa de especialidad se refiere a que si vamos a utilizar una cinta ribbon con un efecto especial hay que habilitar esa opción aquí yo ya le doy crear diseño y si ustedes observan ya me creo ambas caras el frente y la parte de atrás yo aquí puedo hacer un switch para ver únicamente una cara la parte de enfrente o la parte de atrás igual acercar, alejar o ver ambas caras por último también continuamente nos preguntan cómo migrar la licencia de card studio de una computadora a otra como les comentaba cuando hicimos el unboxing la impresora incluye una licencia de card studio esto es temporal esto no va a ser siempre esa licencia de card studio tiene un precio aproximado de entre 350 y 400 dólares sin embargo ahorita con la adquisición de la impresora nosotros como socios de Zebra estamos obsequiando esa licencia y esa licencia es únicamente para una computadora de manera simultánea es decir no la podemos utilizar esa licencia en dos o en tres computadoras al mismo tiempo sin embargo lo que sí podemos hacer es migrar esa licencia a una computadora a otra a 100 computadoras pero primero tenemos que deshabilitarla en una para copiar esa licencia pegarla en la otra computadora y activarlo y así cada que nosotros queramos cambiar de computadora eso sí se puede hacer está bien sencillo tenemos que ir a esta parte que dice ayuda luego ir a donde le dice información de la licencia y si ustedes observan aquí está carstudio viene por ejemplo mi nombre que está a nombre mío la licencia el código de la licencia etcétera y aquí hay dos opciones actualizar licencia porque si nosotros queremos crecer la versión de carstudio normalmente nosotros obsequiamos la versión estándar que es una versión que se puede conectar a archivos de excel o bases de datos la versión light la más ligera pues no se puede hacer eso y hay otras versiones adicionales en las cuales nosotros podemos grabar banda magnética o este chip o RFID etcétera entonces esta es la versión estándar pero también hay otro botón que dice eliminar licencia entonces si nosotros queremos usar esta misma licencia que estamos utilizando en esta computadora en otra computadora lo primero que tendríamos que hacer es entrar aquí darle eliminar licencia y el código con el que activamos esta licencia ahora si vamos a la otra computadora instalamos carstudio en cuanto lo instalamos y se abra nos va a solicitar la licencia de carstudio la pegamos allá y como ya la eliminamos aquí ya está liberada obviamente también ojo tiene que tener internet para que vaya al servidor de cebra y libere esa licencia entonces la instalo en la otra computadora copio y pego la licencia y le doy a activar y como ya no se está usando aquí ahora si voy a poder utilizar carstudio con su licencia original lo que les comentaba que no se puede hacer es utilizarla simultáneamente les comento también que estamos preparando ya un tutorial más amplio donde les vamos a enseñar desde esto que abre la impresora como la conectas como instalas el software paso a paso como creas un diseño etc también hay algo que bien importante que vamos a crear en próximos videos que es la resolución de algunos problemas sabemos que no todo es color de rosa todos los equipos tienden a tener de repente algún detalle ya sea por falta de actualización o por algo físico les doy un ejemplo estas creenciales se imprimieron de manera bastante opaca de la nada la primera impresión salió bien la segunda salió así entonces errores como estos hay bastantes así por ejemplo que se imprime no se imprime bien el negro se imprime desfasado o deja un espacio más grande en el borde de la credencial son problemas que realmente tienen solución sin embargo hay que tener un poquito de conocimientos más técnicos los cuales nosotros vamos a tratar de hacer un video para apoyarles en ese sentido y ayudarles cuando les surja un problema de esto y precisamente por eso los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal a que le den like a este tipo de contenido a que lo compartan probablemente a alguien de sus conocidos les sirva por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video